Música Un gran portero, excelente arquero, mantiene invicto nuestros sueños El gran reflejo del aurineiro, volar por los cielos Tiene la fuerza y convicción de volver a salir campeón Un guardamita de selección del oriente boliviano con amor Si no me hubiese dedicado a ser rapero, hubiese alucinado con ser arquero Por eso a Daniel Baca se la entrego, esta rima de aurinegros Lleva cinco títulos en el club, cuando es capitán tiene actitud El increíble tigre es invadible, con la valla menos vencida e indiscutible Baca con garra, Baca con alma, Baca con charma, fuerza en la pacha Baca, cara de caja, Baca, warikaza, Baca El que la ataja, el que la atrapa, es Daniel Baca Baca, cara de caja, Baca, warikaza, Baca El que la ataja, el que la atrapa, es Daniel Baca El arco de 10 strong es sin inseguridad, porque Daniel Baca se la va Volando alto como el control Mike, un tigre alado, hay que resaltarlo Sigue el legado de los maguazos, uno de los mejores guardapalos Cuando te enfrentes a él, capisbajos, quedarán arrodillados Frustrados, atacantes adversarios, remates rechazados, penales atajados Un jugador extraordinario, de esos que siempre serán recordados Vaca, cabra te cae, ya vaca, wari casa, ya vaca El que la ataja, el que la atrapa, es Daniel Baca Vaca, cabra te cae, ya vaca, wari casa, ya vaca El que la ataja, el que la atrapa, es Daniel Baca Un nuevo récord ha logrado, mantener el invicto por mucho rato 737 minutos sin trato o el arco Carajo, ahora es el arquero atigrado Con más minutos sin sufrir una conquista en la historia de la liga Este año que se repita, vaca, dale energía Sudando la casaca, bajo la portería Con las garras en los guantes, la mirada fulminante Haciendo el aguante, 100% alucinante Vaca, cabra te cae, ya vaca, wari casa, ya vaca El que la ataja, el que la atrapa, es Daniel Baca Vaca, cabra te cae, ya vaca, wari casa, ya vaca El que la ataja, el que la atrapa, es Daniel Baca ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!